Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Hola familia, hemos cocinado juntos con cerveza, con sidra, vino, muy agradable, muy agradable. De menudo, pero con ron toca cocinar hoy. El ron tan presente en nuestras fiestas, en nuestras verbenas y en nuestros platos, más de las que nos imaginamos, volvemos a celebrar otro programa con Alejandro, nuestro chef de los hoteles Escuelas de Canarias. Gracias por invitarme Manolo, ¿cómo estás? Hoy cocinamos con ron. Qué bueno. ¿Es bueno? Muy bueno. ¿Tiene muchos usos en la cocina? Pues en la cocina sí que tiene muchos usos, se utiliza, se sustituye otro de vino para dar un sabor diferente, cada vez alcohólico, no solo el ron, sino puede ser el bosca o puede ser cualquier tipo de bebida alcohólica, siempre la usamos para dar diferentes matices, diferentes sabores. Pero siempre en la cocina con moderación, ¿verdad? Siempre, siempre. Y siempre para reducir, fíjense, muy importante, utilizamos el saborcito que tiene, pero eliminamos el grado de alcohol. Oye, ¿qué vamos a elaborar? Con ron. Esta vez vamos a proponer unos espaguetis con gambas al ron y pimienta rosa. Espaguetis con gambas al ron y con salsa rosa. Pimienta rosa. Pimienta rosa. Salsa rosa. Estoy bonito yo. Sí, estás bonito. Y con pimienta rosa. Rosa se te va a poner a ti la cara. ¿Por qué? Y la piel. Oye, porque hoy nos viene un ingrediente que yo lo relaciono con la salud. Pero espera, eso después. Ingredientes para estos espaguetis. Pero ahora me dejaste con... No, 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 no. Y hay intriga. Bueno, tranquilo. Es parte del programa nuestra intriga. Bueno, bueno, bueno. A ver, ingredientes. Bueno, presentamos los ingredientes. Por supuesto tenemos ron, producto estrella de hoy. Tenemos un pan con el que vamos a hacer unas tostaditas. Estos fantásticos gambas. Pimienta rosa. Nata. Un poquito de aceite de oiva. Ajo, cilantro, sal. Y los espaguetis. Bueno, quiero que veas... Porque yo creo que gana más que con una presentación, con una imagen. ¿Y qué? ¿Tú qué abdominales tienes? ¿Qué tal estás? Perfectísimo. Mira, mira, para que veas unas bonitas de la casa. Vamos a ver. Abdominales con acento canario. Atentos. ¿Ah, sí? Sí, mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Si es buen modelo, imagínatelo como persona. Ah, pero que va a venir. En serio, es un top model internacional. Además viene una familia de currantes y de gente de la cocina. Perdón. Chacho, hombre. ¿Cómo estoy mejor? Chacho, ahora casi. ¿En la tele o al natural? Al natural. Ya te digo, ¿no? Al natural siempre gana. Señoras y señores, con todos nosotros este pedacito de hombre. Muy buenas, ¿qué tal? Que es Oliver Bagerman. Hermanito. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa, compadre. Estoy muy bien aquí, la verdad. Oye, ¿qué tal cocinas? Porque lo que es cultivar el cuerpo y alimentarnos bien, se ve que... Hay que decir que para cultivar hay que sembrar. Por lo tanto, en casa se cocina bien. Se cocina muy bien porque mis hermanos son dedicados al gremio. Y eso que dicen de en casa de herrero cucharas de palo... Se cumple. En tu casa no. No se cumple. Porque si no, pasa factura. Oye, hoy tenemos que hablar de una familia. Hoy el programa más que dedicado a Oliver y a conocer su figura, vamos a conocer los antecedentes de una familia relacionada siempre con buenos productos, con la elaboración también de buenas recetas. Sus hermanos han seguido el ejemplo de sus padres. El holandés, por los que no lo conozcan, en La Laguna, en Tenerife. Bueno, tú naciste en Tegueste. Yo soy teguestero. Teguestero. Sí, sí. Pero La Laguna es donde tienen ese negocio familiar. Sí. Y luego, luego atentos, porque vamos a tirar para tu casa. Bueno, bueno, bueno. Para tu negocio. Así que, atentos. ¿Estás preparado? Sí, listo. Bueno. Mira. Ron. Además de las verbenas. Lo conozco. De buena mano. Vale. Pues vamos a ver cómo se elabora el ron. En Arucas. El ron de la caña de azúcar. En Arucas, Gran Canaria. Sí. La bebida pirata por excelencia. Y además, la más consumida en Canarias. Hoy vamos a saber todo sobre el origen del ron aquí en Arucas, Gran Canaria. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Rebeca. Bien, mira. Aquí estamos, cortando caña. Me llamo Sergio. Soy de Valle Seco. Trabajo aquí en Arucas, para la fábrica del ron. Cortando caña llevo ocho años. Tú que eres un experto, ¿sabrías decir así a ojo cuando la caña está en su punto? Mira, cuando tienes estos canutos largos, ya tiene este colorcito ya tirando a amarillarse. Va. Es cuando va concentrándose el azúcar. Fíjate primero para que lo cortes tú y te cortes tú el que te vas a comer. ¿Me corto yo mi propia caña? Sí. Fíjate, fíjate cómo lo hago yo. ¡Ay! Dale hasta que la cortes. Bien. Ya está. ¡Ay! Aquí tengo mi primera caña. Bueno, voy a probar esto. Sí sabe azúcar. Venga, Rebeca. Vete haciendo un manojo. Uf, ¿tú crees? Sí. Si los manojos pesan 30 kilos. No sé si vete a ayudar con esto. No, no, no. Para ti hacemos uno más pequeño. Venga, coge caña de aquí y ponla en el... Venga. ¿Qué temporada tiene la caña? ¿La puedo coger todo el año? Sí. Bueno, la caña lo normal es cogerla en esta época. En primavera. Como pesa. Fuerte. Ay. Yo ya estoy exhausta, Sergio. Me voy yendo a la fábrica porque ahora sí tengo que ver cómo se hace el ron. Cuando empieza el trabajo duro, ¿qué es cuando te vas a ir? Hombre, claro. Bueno, pues nada. Hola, César. Hola, buenos días, Rebeca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy César Arencibia, soy responsable de Turismo y Relaciones Institucionales de Areuca y es un placer formar parte de esta tradición de elaboración del ron tan propia de Gran Canaria y de Canarias en general. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues la caña que tú has acordado, se ha traído el molino, ahora se meterá en la línea. Ahora, con el butter. Ya está. Estos tanques tan grandes, ¿qué son? Este tanque, el que pone guarapo, es donde viene el jugo de la caña una vez extraído de la caña. Y luego pasa al primer tanque de fermentación, se introduce la levadura en los tanques de fermentación. Convierte el azúcar en alcohol, pasa a la destilería. Vamos acercando el producto final. Una vez se finaliza la destilación y de hacer el control de calidad, el aguardiente pasa a la barrica y se añeja el tiempo que sea necesario, según para el ron que sea destinado. Bueno César, ahora solo nos falta ver el resultado final, ¿no? Exacto. Que es con lo que vamos a cocinar hoy. Lo más importante. Vamos a verlo. Pues salud. Salud. Tranquilo, que no es un efecto del exquisito ron que elaboran en Arucas Gran Canaria. Es que nos saca dos cabezas. Qué barbaridad. Bueno, una por lo menos. No, no, saca dos. Lo que pasa es que desde arriba se ve de otra manera. Oye, ¿cuántos mides, Oliver? Uno noventa. Uno noventa. Dos seguros, por lo menos en mi caso, dos seguros. Yo no sé si pedirle a Ángeles la realizadora que me deje sacar un caldero y subirme, porque es que no hay manera. Pero bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, pues empezamos por el principio. Espaguetis, ojo, espaguetis. Con gambas, hay ron. Gambas, pero... Y angostinos. Querías producto fresco y te traes el angostino. Compadre, o sea que... Mejor, mejor, mejor. Hay que ajustarse. Sí, señor. Y entonces, ¿por dónde arrancar? Pues vamos a empezar. Yo primero, ¿te parece, Oliver? Empezamos, pegamos gambas y echas una mano. Y yo mientras voy llenando el caldero, pero calentando el agua para que salga pasta. Yo te hago todo eso, pero que pelee. Vale, yo antes que nada me voy a lavar las manitas, ¿no? Porque vamos a tener siempre un poquito de la higiene por delante, que son cosas que... Miren, miren además la chaquetita que se ha puesto. Bueno, chaquetita de mis hermanos que me han hecho el detalle. Eso les iba a decir. Sí, sí, sí. Los hermanos sabían que venían y dicen, Artiles, espérate que le vamos a preparar la chaquetilla. Vamos a ir. Y le queda muy bien. Luego la mostramos completa, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a pelar los langostinos. Por aquí, Oliver. Vale, aquí tengo los langostinitos. Ah, súper fácil. Como en casa. Sí. Quitamos la cabeza y listo, dejamos todo. Mira, en navidades, con los pedidos que tenemos ahí en la tienda, me toca pelar unos mil langostinos. O sea, que ya sabrás por dónde va el calderón. Creo que conozco el género, ¿eh? Y retiramos. Sí, sí. Es que… A ver, dime la verdad. Pero es que se lo curras antes, hermano. Tú pelando langostinos no te veo, venga. Yo tengo que decir una cosa. A mí me gusta meterme manos a la obra y me gusta mancharme y me gusta participar en todo lo que ellos hacen porque hay veces que tienen demasiado curro y quieras o no, una mano más, aunque sea una mano inexperta, ayuda. Bueno. En navidades, por tanto, echas una manita cuando puedes. Sí, sí, sí. Desde que puedo me pongo con ellos. Ellos luego lo van a contar, así que no largues tú mucho porque si no nos dejas sin argumentos. Venga. Mire, de todas maneras, Alejandro, vas pelando las gambas. Oliver, te he visto que has puesto aguita en este calderón. Siempre recordamos, vamos a calentar agua para coser la pasta. Ahora vamos a ensayar, vamos a echar un poquito de sal, hay agua y vamos a dejar que hierva. Cuando hierva es cuando vamos a ponerle la pasta. Vamos a coser la pasta. O sea, le añadimos en la sal ya, pero esperamos. A que hierva para ponerle la pasta. Aprovecho yo lo que Oliver va cortando esos langostinos. Más sal. Un poquito más. Perfecto. Y la pasta cuando empiece. Cuando empiece a hervir siempre la coseremos 3-5 minutos hasta que esté al dente, que no llegas tarde y todo guisado con un poquito de textura y luego ya enfriaremos para cortar la cocción. Ah, vale. Otra cosa que tenemos que ir haciendo, pegando nuestro sal. Vale. Pues ahí, me dejas entrevistarlo, ¿verdad? Por supuesto. Venga, vale. Y yo me ocupo de esto. Tú vete pelando. Oye, Oliver, tú al margen de ser, como te conocemos, un modelo internacional, vives aquí. Vivo aquí, vivo en Tegueste, desde niño. Bueno, nací en Tegueste. Y eché raíces allí y no me mueven de allí ni con espátula. A mí me encanta Tegueste. Pero has vivido en Nueva York, en Miami. He vivido en muchos sitios del mundo. Gracias a mi profesión he tenido la suerte de poder moverme libremente y un poco decidir cuándo ir y a dónde ir. Pero al final, con el paso de los años, decido que mi base está en Canarias, en Tenerife y que no hay nada mejor que lo que tenemos aquí. Qué bueno es eso, ¿eh? Soy un buen promotor, ¿eh? De la gila. Tú más. Eso sí que está bien dicho, ¿eh? Y además, ¿cómo lo ha dicho? Desde la experiencia. Oye, y además, tú lo tienes todo aquí. Tus padres, ¿comprendiste eso? Sobre todo del holandés. Sí. De tu padre, que en paz descanse. Pero que era una referencia. Fue un hombre que vino a Canarias y se enamoró de esta tierra. Y de su mujer, de mi madre. Que eso fue, yo creo, lo que al final le hizo quedarse en casa en Tenerife. Ya con esta mujer me enamoro del paraíso. Voy a vivir con ella en el paraíso. ¿Cómo no te vas a enamorar de aquí si tienes el clima que tenemos y la gente que tenemos? Somos únicos en especie. Oliver, en la cocina son más tus hermanos. ¿Pero concretamente a ti qué se te da bien? ¿De la cocina? De la cocina. A mí me gusta la repostería. Me gusta bastante la repostería. Sí, soy goloso. Fui goloso desde niño y siempre me ha gustado la repostería. Pero con lo difícil que es la repostería, ¿no? Muy técnico, muy técnico. Y resulta que, a ver, tampoco soy una maravilla, ¿no? Una eminencia. Pero siempre que voy a un restaurante me fijo en el postre. Porque es donde fallan muchos. Y entonces el que lo hace bien dice, este es bueno. Controlar eso lleva lo suyo. ¿Pero te los mandas también los postres? Hombre, desde que puedo. ¿Dónde los metes? Tengo una genética que gracias a Dios... Bueno, ahora mismo es con el rollo de la genética. ¡Venga, Oliver! Muy socorrido, muy socorrido. Nosotros también tenemos una genética que ha sido muy desfavorable. Es algo que... ¿Verdad? El típico tópico, ¿no? La genética. ¿En serio, dónde los metes? La constancia, creo, Manuel. Yo creo que, ante todo, es no dejar de hacer ejercicio durante, digamos, diez años de profesión que llevo. Siempre hago algo, aunque sea un poquito, en un día tengo que hacer algo. O sea, es salir a correr o tirar por un, yo qué sé, bicicleta, estar media horita con la bicicleta. Cuando voy a las ciudades fuera, me suelo comprar una bicicleta. En cada ciudad suelo dejar una bici. ¿Ah, sí? Claro, porque la bicicleta, ¿qué me da? Me da la inmediatez, me da el poder llegar a los sitios rápido. Aparte, no contamina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno siempre pues tira de lo... También de la conciencia que tengo también con cuidar de nuestra tierra. Recuerden que está Oliver pelando los langostinos. Sí, voy un poquito lento, pero tranquilo. Vamos bien de ritmo, ¿verdad? Vamos perfecto. Alejandro, tú estás pelando, cortando los ajos para... Pues nuestro aceiteadito que vamos a hacer con la pimienta rosa y ron, parte de la receta. Bien. Lo iremos descubriendo. Recuerden que ya tenemos el agua puesta a hervir, le hemos echado la sal y estamos en una conversación con Oliver Baggerman, que hoy le estamos preparando pasta al ron. Mejor dicho, espaguetis al ron con gambas, con langostinos. En este caso, pimienta rosa. Todavía el agua ya queda un poquitito para llegar a la ebullición y meterla. Yo voy a vaciar esto un poco porque al final... ¿Eres de pasta? Yo sí de pasta, me encanta la pasta, sí. Me gusta... Además, he tenido la oportunidad también de vivir en Italia. De... Bueno, tú sabes que ellos en la pasta son pues number one. Y he probado pasta muy buena en Italia. O sea, en muchas regiones de Italia. ¿Y de rincones en los que te ha gustado vivir? Sí. De los que has estado, ¿cuál te has sentido más cómodo? Mira, el año pasado, a principios de año estuve en Sudáfrica, en la ciudad de Cape Town, de Ciudad del Cabo, perdón. Estuve tres meses en los que me sentí muy cómodo, conecté mucho con aquello porque es muy virgen. O sea, África tiene unos parajes espectaculares. Yo recomiendo que el que pueda se quite prejuicios y miedos de pensar que es peligroso y tal y se dé un viaje por allí porque es un diamante en bruto. Es espectacular. Muy, muy bonito. Lo tenemos ahí cerquita, aunque bueno, la ciudad a la que te fuiste es un tronco lejos. No estoy cerca, no es de que está la laguna. Te veo picando el perejil. Sí, estoy adelantando un poquito, voy a picar un poquito el perejil, que es parte de la receta también. Y coincido con Oliver en que hay que quitarse un poquito el tema de los perjuicios con el continente africano. Es un sitio muy bello de ver, de conocer y no tan inseguro como la gente occidental que era. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y además yo habido por experiencia. Vamos a ver a Oliver desfilar. ¿Sí? Claro. Mientras termine de hervir la pasta. Quiero verme, quiero verme, que nunca me veo. Nunca te ves. Nunca te ves. Nunca se ve, no. No, miren, le vemos constantemente y además es algo que demandan los diseñadores de las islas, tenerle presente las dos pasarelas principales de nuestro archipiélago. Bueno, las tres pasarelas, porque ya lo tenemos. Ya tenemos pasarela en Tenerife, tenemos pasarela en Gran Canaria, pero se ha puesto muy de moda la isla bonita. Sí. Así que vamos a ver a Oliver en escena. Ojo, en bañador. Música Música Madre mía. Qué maravilla, ¿no? Atención, hoy la tengo controlada. Chacho, chacho, chacho. Mira, ¿tú cómo lo viste? Estupecamente. Sí. Yo, por lo menos, tuve mucho que aprender. No, no, pero si es que él va como aprendido. Fíjate la pasarela y dice, nada, llevo unos bañadores y qué bien me queda. Y te aguantas, ¿no? Qué cosa. Qué fácil para eso, ¿verdad, Oliver? ¿Cómo te ves? Pues me veo, mira, ahí me veo joven. ¿Te ves joven? Sí, sí. Han pasado años en los que mi cuerpo pues ha ido... Pues deja que te vas a ver. Once añitos atrás. A ver, ¿cómo vamos con el agua para la pasta? Pues el agua a punto del bien. Falta un puntito. Señores. Un puntito, ustedes lo saben. Voy a coger un trapo por aquí. Eso es. Muy bien. Bueno, ¿vamos a cortar el pan? Por supuesto. Oliver. Te toca. Esto lo sabes hacer cualquiera, ¿no? Se escaquea. ¿Lo quieres finito? Se escaquea, no. Finito y sesgadito. Muy bien. Oye, ¿te fijaste en una cosa que hizo Oliver? No solamente las peló, sino que hizo el cortito ese rigor. Aquí así. Perfecto. Todo tuyo. Vale. ¿Has como unas ocho o nueve rebanadas? ¿El pan para qué es? Porque vamos a hacer unas tostaditas de pan para combinar con la pasta. Perfecto. Ah, un detallito. Vale, vale, vale. Muy bien. Oye, Oliver, ¿acostumbras a cuando cocinas ver las cantidades de proteínas, hidratos? ¿Cómo se elabora? Lo llevo bastante bien. De hecho, creo que no soy muy meticuloso en ese sentido. Casualmente, no sé si es porque me viene de familia, tengo una intuición con la comida, con las cantidades y tal, que me viene un poquito de eso, de los genes. Porque mi madre es buena cocinera, mi abuela era muy buena cocinera, mi padre es espectacular carnicero, pero también era buen cocinero. Y entonces, de por ahí viene la cosa, o sea, nos viene de familia, te digo. O sea, el único que siguió de aquella manera la profesión, o no la siguió, pero sí, de aquella manera fuiste tú. Sí, sí, sí. Lo mío, bueno, lo mío ha sido, soy el, digamos, yo le digo, la bala perdida que se dedicó a otra cosa, que se dedicó a la moda, que no tiene nada que ver con la cocina. Bueno, ahí podemos discutir. La cocina está de moda, eh. Sí, 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 sí. Venga, ahora sí que vamos a incorporar la pasta, ¿no? Perfecto, para adentro. Ahí va. Y el crono. Vamos a dejar que tres, cuatro minutitos. Venga, le va a mandar la hora. Vamos a poner el crono, hombre. Vamos a ponerle cuatro minutitos. Vamos a ponerle cuatro minutos a esto y lo tenemos controlado. Y aprovechamos que tenemos la sartén ya caliente, y vamos a poner nuestras rebanadas de pan, para que se vayan tostando. Sin moverlas, para que deje amarquita tostadita. Oye, la ponemos toda. Toda. Venga. ¿No le ponemos ni aceite ni nada? No. Simplemente vamos a dejar tostar el pan y secar yo. ¿Tostar? Sí. Vamos a darle una tostadita. Oliver, tu padre, quiero hablar de la figura de tu padre, porque es un buen indicador del sentimiento que ustedes tienen familiar, ¿no? Una familia muy abierta, muy acogedora, siempre muy atenta a los clientes. ¿Qué aprendiste de la figura de tu padre? Pues aprendí que trabajar es necesario, que trabajar es, sobre todo trabajar, porque mi padre lo recuerdo siempre trabajando. O sea, yo cuando salíamos de casa por la mañana temprano, o él o mi madre nos llevaba al cole, y desde las siete de la mañana estábamos saliendo de casa para que él fuera a trabajar y no volviera hasta, vamos a decir, nueve, diez de la noche. Todos los días. Sábados incluidos. Entonces, claro, nos ha quedado a nosotros, mis hermanos son iguales, mis hermanos están cortados por el mismo patrón. Son unos currantes y eso nos viene de él. Nos viene también la humildad, porque mi padre... Persona muy querida tu padre. Muy querida. Yo, el mejor recuerdo que tengo de mi padre son las memorias de las personas que conocía. Y entonces, todos pues un poco nos lo ponen como que era una persona con una sonrisa. Ante la adversidad siempre él estaba positivo y entonces creo que todo esto nos deja ese punto de ser también luchadores, como él fue, y de siempre tener ese carácter positivo y de seguir adelante. Y aunque haya crisis, nosotros para adelante, currando, que se consigue con eso al final. En realidad, el holandés era efectivamente de origen holandés, pero tenía un comportamiento canario exquisito. Total. Bueno, miren una cosa. Ale, dime, ¿sabes quién viene ahora? Me lo puedo imaginar. ¿Me imagines? Verdad. ¿La pasta cuánto tiempo? Cuatro minutos llevamos. Llevamos, estamos a puntito de llegar a los tres minutos. Bueno, espérense, no me corran tanto. Cristina, propiedades del ron, mi amor. No sabía Cristina. Hola Manuel, aquí estoy rodeada de cañas de azúcar para hablarles hoy del ron. Tomen nota. Pues el ron se obtiene de estas cañas de azúcar. La caña de azúcar se muele, se obtiene de esta molienda un jugo o guarapo, el cual fermenta y después de la fermentación se destila y obtenemos el ron. El ron es la bebida que más consumimos en Canarias. Y además de todas las bebidas destiladas, es la que sufre menos manipulaciones en su producción, así que por tanto es la más natural. Lo podemos usar en la cocina, por ejemplo en la repostería para emborrachar postres o tiene otros múltiples usos. Además también lo podemos beber en solo o mezclado en bebidas tipo el mojito o el daiquiri. Pero ojo, es una bebida alcohólica de alta graduación, así que hay que moderar su consumo. El ron, lo importante que llega a ser. La bebida, por cierto, que más se consume en Canarias. Hombre, ya te digo. Siempre con moderación. En la cocina ya sabemos que lo relajamos. De hecho, lo vamos a comprobar ahora. ¿Por dónde vamos, compadre? Pues bueno, repasamos un poquito. Venga, si repasa que hoy te veo tranquilito. Déjame que esté tranquilo un día para que no puedas decirme siempre que soy tan... Es el segundo día, o sea que... Ya vendrá la furia. El pancito... Bueno, tenemos nuestras tostaditas de pan, que como hemos visto se han quedado totalmente crujientes. No le hemos añadido aceite. Simplemente un poquito de temperatura y apiancha y que vayan trabajando. Las cuales tenemos ahí y reservaremos para el final de ahí empiatado. Yo tengo... Mira, no sé, pero tengo el cogote. Así. Claro, de tonto que da, Oliver. Claro, hacia arriba. Que te quede uno para arriba. Bueno, si quieres me cambio. No, no, no. Y la pasta que tenemos controlada por el minutero de aquí del compañero Oliver. ¿Cuánto nos queda? Esto ya, o sea, lo sacas y ya se nos pasa, eh. No queda sino 10 o 5 segunditos. Y la pasta al dente, siempre. Pues... Retiramos. Pasta. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Que se te van a pasar los 10 segundos. No pasa la pasta. Bueno, pasta que tenemos guisada, que hemos cocinado durante 4 minutitos. Vamos a retirar ya y vamos a enfriar. ¿Vaya? Bien. Vale. Nos vamos a venir aquí. Vamos allá. Como tú me quemes. No te preocupes. Como tú me quemes. Te lo digo porque es de bordón. La cocina es de bordón. Pues levanta ya rápida. Y la madera es buena. Oliver. Yo creo que sí quedó uno ahí, pero no... Nada, esto nada. Nada, ¿no? Se quedó pegado. Oye, ahí lo que hacemos es cortar la cocción. Exacto, para que no se siga cocinando. Vale. Importante, porque si no, nada sirve que hayamos cronometrado y tiempo si no cortamos la cocción de la pasta. Con lo cual ya me dirán ustedes. Todos son sorpresas. Este está haciendo un programa raro, pero interesante. Muy interesante. A ver, ahí están los espaguetis. Fíjense la pinta. Y nada, ya vamos a empezar a trabajar en la sartén. Vale. Yo creo que nuestro invitado, creo que tiene que hacernos Dios o no. Te voy a acechar desde aquí. Esto está caliente. Esto ya está calentito ya. Sí, sí, sí. Está saliéndole humito ya. Aceite no nos pasamos con el aceite, ¿no? Aceite nunca. Vale. Siempre en su justa medida. Una cucharita, dos o... Vamos a echar y cuatro. Cuatro. Y ahora verás el porqué. Yo hubiese echado dos y me hubiese quedado... Vamos a echar y a cuatro. Venga, pues echamos la primera. La segunda, con cuidado que veo que hay agua por ahí y nos va a salpicar. Ahí están las cuatro. Sí, lo bajamos un poquito porque al final... ¡Madre! Estos son los fuegos de la cruz, los de la calle del medio y la calle del fuego. Ahora añadimos el ajo. Vale. Yo creo que esto debería enfriarse un poquito porque si no se nos va a quemar el ajo. ¿Es cierto o no? Cierto si no lo movemos. Pero si lo movemos con esta temperatura, no te preocupes que no se nos va a quemar. Y ahora entenderás el porqué. Tienes razón lo que dice el compañero Oliver. Tiene el fuego muy fuerte. A mí se me han pasado, eh. Exacto. Pero nosotros vamos a añadir las gambas. Y eso va a hacer... Que se enfríen un poquito. Y que aporte agua y humedad. Venga. No que nos queme tanto ya. Perfecto. Ahora añadimos las gambas. Voy a añadirlas directamente todas a la vez. Todas para él. Y ya tenemos ya las gambitas. Bueno, tú sabes que con mi récord de las mil gambas en los Bacherman, esto es... Eso es. Oye, se ve que tú tienes muñecas, eh. No es la primera, eh. Ya te vale, Oliver. Ya te vale. A mí mis hermanos me enseñaron cositas, eh. Yo vengo aquí aprendido. Oliver. Muy bien. Bueno, aprendido, ¿no? Porque estoy usando acero con la sartén y eso al final se nos raya y tenemos también problemas. Bueno, espérate que te voy a traer una de madera. Pero ahora de la economía sí es un problema. Mira, pues andamos con la de maderita y le damos unas vueltitas a la gambas. Siguiente. Pimienta rosa. Vamos a echar y es generoso. ¿Todo? No, no, generoso. Un puñadito. Generoso. Un puñadito. Perfecto. Listo. Un poquito más para darnos el gusto. ¿La pimienta rosa para qué es? Da un sabor a pimienta pero más suqui. Madre, le metiste más pimienta que al gin tonic. Ya verás, ya verás. Ya verás, ya verás. Y ahora vamos al ron. Hasta que se reduzca esto, ¿no? Entero. Y hasta que se reduzca. Venga. Perfecto. ¿En serio, todo el ron? Todo el ron. Vamos volados. Pero vamos, lo que acaba de decir Cristina, ¿ustedes cómo se lo han tomado? Porque veamos, la cocina, vamos a evaporar el alcohol. Ahí está la moderación. Efectivamente. Ahí se te ha visto el punto verbenero. Bueno, ahora esperamos a que se reduzca. Ahora vamos a dejar que se vaya reduciendo, sí. Tenemos ya nata preparada que vamos a echar aquí en nuestro guiso cuando se reduzca el ron, la pasta y nuestro cigantro. En lo que se reduce... Vente para acá, vente para acá. Vamos a dejar esto por aquí. Mira, voy a hacer una cosa. ¿Algún recaudo? Hazme caso. Ponte tú aquí. Ahí. Déjame marcar distancia porque si no voy a parecer el enano de los Baggerman, del jardín de los Baggerman. Hacemos... No, en plan. Venga. Tú ahí. Yo aquí y atento. Porque tienes que echar la mirada a... 2008. Uf. Ya sé por dónde van los tiros, ¿eh? Cuando ganaste supermodelos. Me acuerdo. ¿Me acuerdas? Muy buenos recuerdos. Pues espérate que te lo vamos a recordar. Venga. Venga. Hombre, el tema de llegar a ser modelo no es algo que yo me haya planteado, ¿no? Durante todos los años que llevo aquí, en plan estudios y demás. Que me daba rabia de que eso de que solo hubieran supermodelos femeninos. Y gracias a que nos dieron la oportunidad de participar, pues mira a dónde llega el final. Aquí la difusión que nos dan es mucho mayor, o sea, a nivel publicitario quizás, ¿no? Tenemos mucha más difusión porque son 24 horas en un programa en el que te ven diseñadores, te ven mucha gente en España. Y te puedes promocionar muchísimo más que en un míster. Y además, creo que los místers suelen estar un poco encasillados, ¿no? Desde fuera está claro que se ve como un reality, ¿no? Porque son 24 horas, escuchas 24 horas también y convivencia en una casa durante un mes entero. Desde dentro la verdad es que lo viví bastante intensamente. Ahora toca, pues, Milán en primer lugar y después de Milán ya lo que sea, o sea, lo que me vayan... Yo creo que vivo el día a día y, bueno, lo que vaya viniendo voy a ir haciendo. O sea, no tengo prisa por nada del mundo porque tengo todavía 20 años y, bueno, me he quedado por delante. Esto es un momento... Vente para acá, vente para acá. Voy a hablar de este tema porque... Venga, vamos a hablar de este tema porque este vídeo, esto es un momento muy Luis García temprano. Sí. El intrígulis de este vídeo, escuchen bien, por favor. Además, Luis busca, yo creo que ha buscado el vídeo que más vergüenza me ha dado a posteriori. O sea, me doy vergüenza ajena de ese personaje que yo era en 2008. Oye, pero eras tú en tus orígenes. Ya, pero bueno, como dices... Nos enamoramos todos de ti ahí, venga. Es como el vino, al final todo con los años mejora. Tirando la agüita de las fuentes. Tremendo, le voy a dar las gracias a Luis, sí, sí, sí. Oye, cuéntanos una cosa, ¿eso dónde lo grabaste? Eso se grabó en Madrid. En Madrid, según salí del programa de la tele, de Supermodelo, de los estudios de grabación y tal, me llevaron una serie de entrevistas con una serie de medios de televisión, de radio... Entonces, uno de los que grabé fue este, claro, inexperiencia. Yo llegué allí, mi primera vez ante las cámaras, en una entrevista. Oye, pero además decías algo muy interesante, Oliver. Y es que, efectivamente, ese programa, en el caso de Oliver, fue sensacional. Fue una edición maravillosa que le permitió a un chico con talento desconocido a una promoción que nunca habíamos visto en un hombre en este país. Claro, claro, claro. Oye, nos vamos con las gambas. Ya tenemos la pasta, tenemos el pan. Está casi emplatado. Nada, nos quedan a rematar dos cositas. Venga, vamos a rematarlo. Y comer y disfrutar. Eh... Recuerden que... Recuerden que el ingrediente es el ron, y que ya hemos añadido el ron. Venga. Pero mira, me reconocerán que ya al col no huele nada. Esto huele, esto huele, vamos. Más a gambas. Al col ya no nos huele nada. Bueno, recopillamos un poco. ¿Qué hemos hecho? Por un lado, hemos cocido la pasta. Cuatro minutos en agua hirviendo con un poquito de sal. Vale. Fácil. Por otro lado, hemos preparado las gambas, los ya costinos en este caso. Los hemos pegado bien, los hemos limpiado y los hemos reservado. Hemos pegado nuestros ajos y los hemos liminado. Una vez hemos tenido todo preparado mis limpiadas, lo que hemos hecho es cocinar los ajos. Bien que queden bien tostaditos, teniendo en cuenta que se queman y amargan. Entonces, antes de que se empezaran a quemar, echar las gambas. Cocinarios, para que aporten humedad y no dejen que el ajo se queme. Y a pimienta rosa, y a continuación hemos añadido el ron. Estamos reduciendo bien el ron para que no nos quede absolutamente nada de alcohol. Es reducido, ¿no? Totalmente, pero sí nos va a dejar todo el sabor. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir la nata que tenemos aquí. Vale. Vamos a añadir la nata. La nata. Una tinta, ¿eh? Vale. Y ya esto, lo vamos a revolver e integrar para que se vaya creando ya salsa de nuestra pasta. Una vez ya tengamos, añadiremos ya pasta y poquito más a comer y a disfrutar. Pues mientras esto pasa, muy atentos. Estefan y Bernard. Son los hermanos de Oliver. ¿Quieren verlos? Son los Waggerman. Hola Oliver, ¿sabes dónde estoy, no? Pues como puedes ver, estamos en La Laguna, muy cerquita de la calle Santo Domingo. No sé si te suena. Sí, ¿verdad? Y me dirijo a un negocio muy especial para ti. Venimos, Oliver, como ya te puedes imaginar, al negocio de tu familia. Y fíjate qué casualidad, ¿a quién me encuentro por aquí? A tu hermano Estefan. ¿Qué tal? Encantado. Y a Bernard. ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor. Según. Y Oliver es el más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Hola, soy Estefan. Hola, soy Bernard. Somos hermanos de Oliver. Un hermano súper bueno, se preocupa por los demás. Es una persona súper humilde, no es nada ostentoso. Con la familia es increíble. La verdad es que mi hermano Oliver es un hermano modelo. Estamos en la carnicería familiar, una carnicería que montó mi padre hace 24 años. Por desgracia, hace 19 años él falleció en un accidente de moto, ¿no? Nosotros dos fuimos los que más lo vivimos, ¿no? Porque ya tenía un poco de conciencia y yo era un poquito más pequeño. A mí me da la sensación, cuando entro aquí, que es un continuo homenaje a tu padre, ¿no? El holandés. ¿Es así? Sí, por supuesto. Yo creo que ese hecho nos ha hecho ser más fuertes, estar más unidos y ser un buen equipo. No es una carnicería lusa, ¿no? No solo vendemos charcutería y carne, sino también hacemos comida preparada. Bueno, ¿y qué vamos a cocinar? Papas negras, confitas en aceite, ¿no? Confitas desguizadas en aceite. Y las hemos acompañado con carne de cabra. Oliver, por cierto, mira esta salsita que rica que tenemos aquí. Es un buen recuerdo que tenemos. Estaba en la pared de una de las carnicerías de mi abuelo en Holanda. De hecho, tiene una marca en su cuerpo hecha con lo que sería la figura de la vaca, ¿no? Oliver, ¿tiene esto tatuado? Oliver tiene eso tatuado. ¿En dónde? En una de sus piernas. A veces lo llamo y está en Japón. A veces lo llamo y sigue en Miami. Muchas peleas de pequeños. Era gracioso porque Oliver siempre se aliaba a uno de los dos, ¿no? Sí, sí. Siempre era defendido. Si yo me peleaba con Antefa, pues Oliver estaba conmigo. Y al contrario, ¿no? Él era el aliado. Tengo una anécdota de cuando supe que fui padre. Mi hermano Oliver estaba afuera. ¿Dónde estaba? Creo que estaba en Madrid en esa época. Él fue hace ya ocho años casi, la primera niña que tuvimos. Y se lo dije por teléfono. Le dije que mi mujer estaba embarazada. Vas a ser tío. Y se paró enseguida. Se puso súper triste a llorar y tal. ¿Porque estaba lejos? Estaba lejos y fue una sorpresa para él. Y la verdad que sentimientos hay, aunque esté en cualquier lado. ¿Ustedes quieren a su hermano si o no? Lo adoramos. Lo adoramos. Yo los noto súper unidos. Sí. La verdad que somos un buen equipo. Le vamos a poner nosotros una lámina de oro. A esta papa que hemos rellenado. Una de las anécdotas de mi hermano, ¿no? Fue un casting. El primer casting que hizo en su vida. Gracias a mi madre. A darle el coño a su madre, ¿no? Para que se iniciara en el mundillo este. Le exigían un book de fotos y mi hermano llevó una foto, carnet. ¿Y lo cogieron? Y lo cogieron. Oli, la minita es a papa ahora para ti, que no te mereces menos. ¿Cómo te quedas? Todas esas navidades trabajando con nosotros. ¿Viene a trabajar aquí? Viene a trabajar y sin cobrar. Dando el callo más que ninguno. Modelo internacional, muy humilde, generoso, amable. Después de este fan también, ¿no? Claro, somos tres. El mejor hermano que uno nunca puede tener. Brindamos por ti con nuestra cerveza. Cerveza Bajerman. ¿Puedo probar el oro? Puedo probar el oro. Con tu permiso, Oliver. Me encanta tu familia. Me encantan tus hermanos. Un beso muy grande a tu madre. Que nos sigue, que nos ve y que es la mujer que cohesiona. Preciosa familia. Un beso, princesa. Oye, dime una cosa. ¿Te ha gustado el vídeo? Me encanta. Me encanta ver a mis hermanos ahí, desenvolviéndose un poquito en el mundillo mío. ¿El tatuaje de la vaquita dónde lo tiene? En el gemelo. En el gemelo. ¿Eh? Para recordar. Sí, sí. Y dime una cosa. ¿Eso de que te aliabas primero con uno, luego con el otro? Es que en una casa donde somos tres hermanos varones, ahí hay mucha pelea. O sea, ahí era el mínimo roce, era una batalla. Y entonces claro, siempre tenías que tener un aliado, no te ibas a quedar solo. Bueno, por aquí están los espaguetis y les hemos añadido nada. El guiso que teníamos, le hemos añadido la pasta. Y para rematar. Y el perejil. El cilantro. El cilantro. Muy bien. Ponte a emplatar, te dejo yo. ¿Empiatamos? Ahí al lado. ¿Te acerco el plato? Sí. Damos una manita. Trabajo en equipo. Vamos a terminar de desestiarlo todo bien. Oye, Oliver. Madre mía. ¿Qué te parece? Buena pinta, ¿no? No sé yo, eh. Dime una cosa, Oliver. Espera un momentito. Espera un momentito. ¿Era tu primer casting de esa manera? Esa es mi anécdota por excelencia. Haber llegado a un casting. Con el DNI, compadre. Estaban todos los chicos modelos con sus grandes books y historias y no sé qué. Yo llegué allí y dije, yo llevo mis fotos de carnet y digo, aquí estoy. Y este soy yo. ¿Y qué pasó? Pues mira que al final gané el programa y al final el menos que ella tenía. Está bien que echarle cara porque si no no se llega a… Pero cualquiera que nos esté viendo sabe que esto es grave. O sea, presentarse en un casting y con el DNI… Con las fotos del DNI. Con las fotos del DNI. Oye, nos falta… El panito. Vamos a presentar. Qué lindo está esto, eh. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos esta sencilla receta. Sencilla, pero a la vez gustosa. Y además echa con gusto. Y diferente. Sí, señor. Con ron, que no suele ser lo habitual y… Y quiero que veas una cosa. Sí, claro. Oliver. Mira el monitor. Vamos allá. ¿Qué pasa, Oli? Hola, Oli. Hola, Oli. ¿Qué pasa, Oli? ¿Qué tal? Hola, Oli. Aquí estamos. Dejada. No se lo marches, no para, no para, no para. ¿Qué pasa, Oli? No, espérate. Hola, Tito. ¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Oli? Hola, Oli. ¿Qué tal? Aquí estamos, esperando que nos hagas algo de comer a nosotros también. Esperando estamos, a ver. A ver si te pegas algo que siempre estamos comiendo de tus hermanos. Siempre estamos comiendo comidita de los Wagermans y tú no eres capaz de hacernos algo. Bueno, nos alegramos que te vaya todo bien, ¿vale? Un abrazo. Bueno, un beso. ¿Quiénes son? Estos son dos de mis mejores amigos, de mi grupo de amigos, los VHC, que nos llamamos. ¿VHC? Sí. Tenemos un grupo hecho desde el cole y entonces las batallas siempre son entre nosotros días. Y ellos son dos de los integrantes del grupo. Se ve que los más ruines. Sí, los dos que tienen niños, están ahí juntos en casa de Carlos, en casa de Carlos y Silvia. Y la niña pequeña que está con Carlos, que es la que salía a la izquierda, es mi hija, Valentina. Ah, Silvia es la chica que nos acompaña en el todolucha. Exactamente, Silvia es nuestra compañera, sí, sí. Con Oliver, con el sabor Bayern, hemos hecho estos espaguetis, ojo, al ron, con langostinos, con una salsita. Bueno, apunten, que esto está para probarlo ya. Eso hay que hincarle el diente desde que se pueda. Vamos a brindar. Vamos a ello. Esto huele muy bien, ¿no? Por el matrimonio. Cierto. Porque se va a casar en septiembre. Se acabó lo que se daba. Sí, señor. A ver. Brindamos. Blanco seco de Gran Canaria. A por él. Tú ya estás pillado. Qué rico, ¿no? Quien te esté viendo en casa, que sepa que... No, y te relajas. Y se relajan. Vamos a probar esto. Va. Oye, ¿cómo, Ale? Y así nos dices cómo ha quedado. Cuchara y tenedor, ¿no? Cuchara y tenedor. Venga. Oliver, los menores. Tú primero. Yo la voy a tirar aquí. Vamos allá, a ver si no hago mucho estropicio. Hay que tener, como tú bien dices, ahí esto. Tiene, tiene, ¿eh? Vamos a separar. Tiene, tiene. Y en un momento ya lo tengo ya puesto para llevarlo a la boca. Ahí voy. Venga, proba eso. ¿Está bien? Ya lo vamos nosotros. Venga. Sobre todo tú, que yo quiero ver... Porque esto a Oliver le ha metido mano y le ha metido sabor. Y conocimiento. Déjeme un poquito para después. Si tú no paras de comer. Como Ivana. Muy bueno, ¿eh? Ale, te ha quedado muy bien. Vamos a ver si consigo probar yo. Date tu tiempo. Date tu tiempo. Date tu tiempo. Oliver, ¿qué tal te lo has pasado? Pues muy bien. Muy cómodo. ¿Repetirás? Eh... Si me dejan, sí. Lo dejamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno. Oye, mucha suerte. Gracias a ti. Te seguimos en tu boda. Y toda tu carrera. Y ustedes, familia, síganos. Que esta semana cocinamos con... Con Alex. Di adiós. Adiós. Pero con amor. Eso es. Adiós. Hasta luego, familia. Chao. Chao. Gracias por ver el video.